En estos días, esta semana de celebración de los fastos de la Constitución del 78, de su aniversario, propugnar la ruptura se asimila poco menos a que vengamos a proponer la desintegración nacional o la disolución de los lazos entre compatriotas. Se parte así generalmente de la idea errónea, preconcebida, de que la solución a los problemas nacionales se encuentra en la Constitución actual, vigente, que ahora se celebra tanto, la de 1978, poco menos que se viene a sacralizarla y a olvidar que precisamente los más importantes problemas que aquejan a la sociedad española tienen su origen en esa norma. Se impone, pues, necesariamente su recusación en aras no ya a garantizar la libertad política, sino a crear las condiciones indispensables para alcanzarla, que falsamente se presupone que venimos a gozar. No puede ser la solución al problema de la unidad nacional, un código principal, que partiendo de una ficción, la ficción de Rousseau, que se recoge en el artículo 1.2 de la Constitución, señala que la soberanía nacional reside en el pueblo para luego y a la vez atribuir a los partidos políticos el monopolio de la acción política en división de funciones, pero en potente unidad de poder. Así los electores quedan reducidos a meros espectadores pasivos del juego político que legitiman únicamente con su voto cada cuatro años. De ahí, la quiebra entre la clase política y una sociedad civil sin intermediación, privando a esta última de las facultades de control y reproche de las actuaciones de aquella, imperando por el contrario la ambición de partido, que se convierte así en primera razón de Estado. No es la solución invocar en aras a la unidad nacional la conservación de un sistema electoral que además de favorecer el proceso centrifugador del Estado que actualmente padece el país, discrimina a la ciudadanía como sujeto de sufragio en virtud del lugar donde radique su residencia. Tampoco lo es mantener la existencia de un poder, como ha llamado poder judicial, una facultad jurisdiccional del Estado que no resulta independiente ni siquiera titularmente y que se encuentra sometido directamente al gobierno y elección de los propios partidos políticos. No está de extrañar así que unos se acusen a otros de bloquear su renovación cuando ésta depende del consenso entre los propios partidos políticos, siendo además que el máximo responsable del Ministerio Público, activo democrático para la defensa del derecho, resulta nombrado mediante designación directa del partido en el poder. Estas evidencias no son apreciadas por la mayoría por el efecto anestésico que tiene el sistema de libertades individuales de derechos sociales o otorgados sobre la conciencia de que si se vive o no con auténtica libertad política. Así se suben sus consecuencias y en clara paradoja se acude al propio texto para su remedio, que es lo que está pasando estos días de celebración. Es cierto que también se recusa la constitución del año 78 para propunar la disgregación nacional y la desigualdad entre los distintos gobernados de este país que es España, pero ello no es excusa para poner de manifiesto la necesidad de la ruptura en el sentido precisamente contrario y en pro de la libertad política colectiva. La ruptura por razones de pura democracia que sirva para alcanzar una verdadera separación de poderes que necesariamente implica un ejecutivo electivo de forma directa por todo el cuerpo electoral y de mandato limitado separadamente al cuerpo legislativo. Solo así se acabará para siempre la impenitente búsqueda de mayorías absolutas como única forma posible de gobierno que se convierte así en segunda razón de Estado. La estabilidad de gobierno de los partidos como segunda razón de Estado. Lo que ya resulta no solo paradójico sino insultante para los verdaderos demócratas es que se trate de cargar sobre la idea republicana la nota separatista o desintegradora. Precisamente el actual sistema de jefatura de Estado no representativa plasmada en una monarquía de partidos, ni siquiera monarquía parlamentaria y por supuesto desde luego que no monarquía constitucional que son cosas totalmente distintas lo que hay actualmente se basa en la elección de un gobierno por un parlamentar que a su vez resulta elegido a través de un sistema proporcional de lista de partido. Esto lleva inevitablemente a pactar con los nacionalistas para asegurar mayorías absolutas sin las cuales no se puede llegar a gobernar de ninguna de las maneras. Esta situación es la principal culpable de un irremisible proceso de centrifugación del Estado a base de continuos pactos de transferencias competenciales ya sea por ley ad hoc o estatutariamente en atención a conseguir la deseada imprescindible estabilidad de gobierno que se configura también como razón de Estado. La unidad del Estado como garantía, o mejor dicho de la nación, de igualdad entre ciudadanos solo se puede asegurar cabalmente mediante un sistema de representantes elegidos mayoritariamente por los ciudadanos por el más principio de igualdad de un hombre un voto independientemente del lugar de España donde resida legitimando así la unidad del Estado además mediante una jefatura presidencial elegida también por sufragio entre todos los mayores de edad y mediante la aplicación de las normas por órganos judiciales realmente independiente de todo mandato político de los partidos. ¡Gracias!